No, este se mojó porque yo lo estaba regañando. Yo lo único que le dije, no vayan los dos a la marca, a usted y a él. Le dije yo, no vayan los dos a la marca, solo uno, solo uno. Y en mi vida con lógica le tenía que gritar. ¿Veá? Porque usted y él, no iban los dos juntos a la misma marca. Tiene que aceptar regaño, tiene que aceptar regaño. Y allá está, aquel de colita, aquel de colita es el que falla los goles. Y el peludo, y el pelain, y allá jola la parte del arquero pasaba. Allá anda la camisa vendiendo. Ay, güey. Ay, güey. Está agregó. Uy, ah, está mía lo que es. Está abrancito. No, 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 no. Nueva generación. Pero está en el receso. ¿Cómo le llaman a la onda? ¿Medio tiempo, entre tiempo? No, van a descansar. Ah, los camerinos. Ah. Ahorita están unos camerinos ahí, para, este, va. Mira, pero que le puse a gine. La batería baja. Aquí es. Vamos. Vamos a pegarle. ¡Pues el hombro que le espera la julia! ¡Pueco! ¡Pues el hombro que te le da Sub! ¡Pues una Holdo! ¡Pues una Hombro! ¿Vos no estás tomando los ojos y andas polvo? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¿Estás viendo la visión ahorita? ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! 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 El 19. El 19. ¿Este vichito? ¿Él que leí de la falta ahí? Sí. Sí. ¿Cómo no se puede? lo que pasa es que este es y se lo sacaron jodido ya ay, el primer tiempo lo sacaron ahorita va el gol es la yegua ay, yegua cuela, cuela, cuela le arrepintió a los líderes le arrepintió poco le quedó viéndole así si, va vamos, vamos, vamos vamos, niña, lléveselo vamos, niña, vámonos puta, chuey es mí, envío vamos, vamos a quitarse todos los tres en él vamos, chino vamos, chino vamos y la afición vamos a gritar así jajaja puta, toda la audición huevo, como no ay, buena bulla La pata, la pata, la pata La pata, la pata, la pata La pata, la pata, la pata La pata, la pata, la pata, la pata La pata, la pata, la pata No lo que pasa es que esta descanchado No hombre Llegó de tiempo que te crearon Pero lo que pasa es que no No se paga de 31 que se lo llevó a puta Porque 31 ha bajado de ver No vienes el lic Que bueno No señor Pasa de 31 se asino al pobre Que gasta de lic Hermano Que interesante Este es el hermano El garza con licra es un hermano El garza El garza El garza No pero aquel es el peor Pero el 31 es el 24 Gol Gol Que gol Vamos a perder Ya perdieron El garza El garza